Como si fuese no ayer La bulti, bulti, no va Que tenga ferda, 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 ferdo, ser Y ahora tenen en el manzar que hay al menos de que ya se acondate pa te Y ahora y entonces mañana ya te hará mi leco, mi leco, di a ti Mi leco, di a ti La ii Como si fuese no ayer La bulti, bulti, no va Que tenga ferda, ferda, ferdo, ser Y ahora tenen en el manzar que hay al menos de que ya se acondate pa te Y ahora y entonces mañana ya te hará mi leco, mi leco, di a ti La ii La ii La ii La ii La ii La ii